Todos conocemos el lado bonito de la fama. Después de todo lo único que tenemos que hacer es ver la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias de las que a veces no se habla mucho tratan sobre el lado obscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. Para el episodio del día de hoy nos centraremos en uno de los conglomerados más grandes del mundo. Una empresa conocida no solo por sus revolucionarias técnicas cinematográficas, sino también por sus parques temáticos de última generación que atraen a millones y millones de visitantes todos los años. Sí, me refiero al maravilloso mundo de Disney. En el lado brillante de la fama, Disney imprime miles de millones de dólares cada año no solo como una de las compañías de producción más financieramente exitosas del mundo con franquicias como Star Wars o el universo Marvel y estudios como Pixar Animation Studios, sino también gracias a sus múltiples parques temáticos ubicados en prácticamente todo el mundo. Que hay que aceptar que han tenido un año difícil por decirlo menos. Pero para una empresa tan grande y exitosa como Disney, incluso el COVID se registra como un bachecillo en su camino. Mientras que otras compañías de producción como Warner Media se esfuerzan por encontrar suscriptores para su nuevo servicio de transmisión HBO Max, lanzando todas sus películas por ahí en un intento desesperado por ganar relevancia, en Disney se sienten cómodos y contentos de saber que ya tienen todo lo que la gente pide. Y cuando una empresa está acostumbrada a tener un éxito así, no debería de sorprender que haya un lado obscuro en toda esa fama. Por ejemplo, el fundador de la empresa Walt Disney ha sido acusado de ser un fascista antisemita, empeñado en crear su propia utopía e incluso puede haber sido indirectamente responsable de la muerte de su propia madre. Luego están las películas, que realmente no están tan llenas de luz y positivismo como las recordamos. O sea, la muerte de la mamá de Bambi. Y ni siquiera me hagan empezar con los parques temáticos que son básicamente trampas mortales, estéticamente agradables. Entonces espero que se queden conmigo en lo que descubrimos el lado obscuro de la fama de Disney. ¿Qué onda mi nombre es Ayled y como ya lo dije hoy vamos a hablar del lado menos noble de la corporación favorita de todos, Disney. Vamos a ver tres lados diferentes de la empresa, el hombre que la inspiró, las películas que hicieron y los parques temáticos que operan. Todo en un intento por descubrir el lado obscuro de su negocio, algo de lo que a la mayoría de la gente no le gusta hablar muy seguido. Asegúrense de dejarme sus pensamientos y opiniones en la parte de los comentarios, darle amor al video y seguirnos en nuestras redes sociales oficiales para que participen en nuestras encuestas. Bueno, ahora sí empecemos con esta historia. Comencemos con el hombre, el mito, la leyenda misma, Walt Disney. Nacido en Kansas en 1901, Disney soportó una educación particularmente dura. Su padre, Elias, católico y borracho, no dudaría en golpear a Walt en la cabeza si creía que el momento lo ameritaba. Aterrado por su figura paterna, Walt buscó refugio en su propia imaginación para experimentar una vida mejor. A medida que Walt crecía, llegó a sospechar que su nacimiento era ilegítimo, cuando trató de alistarse en el ejército de la primera guerra mundial solo para descubrir que no había registros de su nacimiento. Eventualmente se topó con un certificado de nacimiento de un niño llamado Walt, nacido de sus padres, pero lo extraño fue que este documento decía que era 10 años mayor de lo que sus padres le habían dicho. Esta extraña cuestión de legitimidad estuvo con él durante toda su vida y nunca se resolvió bien. Cuando Walt creció, abrió su propio estudio de animación pero quebró rápidamente. Entonces comenzó un nuevo estudio, esta vez con su hermano mayor, Roy Disney. Originalmente llamado Disney Brothers Studios, Walt cambió el nombre a Walt Disney Studio poco después de su apertura y esa fue solo la primera señal de que estos dos no se llevaban para nada bien. Roy siempre fue más sensato que Walt, por lo que los dos peleaban con frecuencia. La historia cuenta que antes cuando trabajabas en Disney o eras un chico Walt o eras un chico Roy. Y sí, chico es la palabra correcta porque a las mujeres no se les permitía trabajar en una posición creativa por decreto del propio Walt. A veces los hermanos discutían amargamente entre sí frente a sus empleados y no se hablaban durante meses. Pero la relación de Walt con su padre y su hermano no fueron las únicas difíciles. Cuando su esposa Lilian anunció que estaba embarazada, la conmoción llevó a Walt a una crisis nerviosa. Comenzó a beber y a fumar mucho, estallaba en tics nerviosos y se lavaba las manos obsesivamente cada hora. Eventualmente esto llevó a una desintegración entre Disney y su personal, una relación que nunca fue tan positiva para empezar. Era un fanático del control en todos los sentidos de la palabra. Y aunque hacer películas animadas como Blancanieves y Los Siete Enanos, Dumbo y Fantasía eran esfuerzos complejos que requerían la colaboración de grandes equipos de talento, Disney casi siempre se atribuyó el mérito a sí mismo. Para sus animadores, Disney era un fraude. Era un dibujante pobre y carecía de la paciencia y habilidad de un verdadero artista y el día de su cumpleaños número 35 intentaron hacérselo saber. Para celebrar el evento, sus animadores le organizaron a Walt una lujosa fiesta y lo coronaron todo con una caricatura de Clasificación X protagonizada nada menos que por Mickey y Minnie Mouse. Cuando se encendieron las luces para sorpresa de todos, Walt aplaudió el detalle y exigió reunirse con el equipo de animación para felicitarlos. Cuando los animadores dieron un paso adelante, los despidió y salió furioso. De hecho, Walt despidió a tantos animadores a lo largo de los años que finalmente todos ellos formaron su propio estudio de animación llamado UPA y crearon al personaje Mr. Magoo. Pero aunque no lo crean, estas son las acusaciones más decentes que surgieron en la vida de Walt, quien en su momento también fue llamado antisemita por acoger a la propagandista nazi Lenny Raffinsta y permitir que visitara su estudio. Luego, como rígido oponente del comunismo, Walt acusó a sus propios colegas animadores de ser comunistas secretos arruinando carreras y vidas en el proceso. Walt incluso tenía algunos planes épicos para construir una sociedad utópica conocida como la Comunidad Prototipo Experimental del Mañana o el Centro EPCOT. Esta idea nunca se hizo realidad y no se diferenciaba del modelo fascista del gobierno empleado por la Alemania nazi. Era un lugar donde no se permitiría el desarrollo de barrios marginales, donde se prohibirían los sindicatos, no existiría la democracia ni seguridad social. Básicamente, Disney quería utilizar su papel en el capitalismo estadounidense para ganar más poder sobre la tierra y las personas. Cuando Walt falleció en 1966, había escrito algo en una hoja de papel. ¿Qué escribió? Bueno, curiosamente el nombre de alguien y probablemente hayan oído hablar de él antes. Nadie sabe con certeza lo que Walt estaba tratando de decir, pero considerando que Kurt era un niño actor en ese momento y que acababa de firmar un contrato de 10 años, probablemente cosas relacionadas con los negocios. Y por supuesto, desde que falleció, ha habido rumores de que Walt se había congelado criogénicamente para ser revivido después. Pero su hija, Diane Disney Miller, puso fin a este mito en 2012 cuando admitió que Walt había sido incinerado dos días después de su muerte. Muy bien, ahora que tenemos algunos antecedentes sobre el hombre, veamos el lado obscuro de algunas películas de Disney. En su mayoría probablemente no tenga que recordárselos, pero son escenas que han sido traumáticas por generaciones. Están los temas recurrentes del abandono y la separación de los padres. Y luego están las escenas de muerte que han dejado cicatrices a millones. Papá, por favor, tienes que levantarte. Pero ¿alguien más se ha preguntado por qué podría ser así? La respuesta en realidad es en Walt porque no solo tuvo problemas con su padre, sino que la muerte de su madre peso mucho en su conciencia, porque estaba convencido de que él la había matado sin querer. La historia cuenta que Disney compró una casa para sus padres después de que tuvo éxito e hizo que un empleado arreglara el horno que estaba funcionando mal. Pero cometieron un error y la madre de Walt terminó falleciendo después de inhalar gases tóxicos. Describió estereotipos racistas en muchas de sus películas, la más infame en Song of the South. También están los mensajes subliminales y a menudo para adultos ocultos en muchas de las películas. Y no se me ha olvidado la portada de VHS de La Sirenita. Finalmente hablemos del lugar más feliz de la Tierra, los parques temáticos de Disney. Walt recibe mucho crédito por haber inventado la idea moderna de un parque temático, pero en realidad se inspiró en los Jardines de Tivoli, un famoso parque de atracciones europeo que tenía montañas rusas, atracciones musicales y exhibiciones que representan partes idealizadas del mundo. Suena familiar, ¿no? Cuando Disneyland abrió por primera vez el 17 de julio de 1955 fue horrible. El día era tan caluroso que los tacones de las mujeres se pegaban al asfalto y ninguno de los bebederos del parque funcionaba debido a una huelga de fontaneros. Las atracciones no funcionaban bien y la gente falsificó boletos, lo que resultó en filas increíblemente largas. Los críticos se refirieron a él como el Domingo Negro, pero a pesar de todo, Walt aprendió de sus fracasos y siguió adelante. Hoy los parques temáticos de Disney ofrecen una escapada mágica para todos, aunque también tienen sus problemas. De hecho, no todo el que entra al parque sale con vida. Como Javier Cruz, un ex miembro del elenco a quien cuando estaba vestido como Pluto se le atascó el pie debajo de una carroza del desfile y fue aplastado. Y me gustaría poder decirles que fue la única muerte que ocurrió en uno de sus parques, pero eso estaría lejos de ser la verdad. Por ejemplo, el paseo de piratas del Caribe podría ser uno de los favoritos de los fanáticos, pero no solo contiene esqueletos reales, sino que también fue el lugar de la accidente donde murió un ingeniero llamado George. Hasta el día de hoy los trabajadores de Disney siguen diciendo buenas noches George, mientras cierran el juego cada noche. Luego está el monorail donde no hace mucho un conductor de 21 años murió después de que dos monorails chocaran de frente. En general se ha informado que más de 100 personas han fallecido en los parques a lo largo de los años. Entonces, ¿es realmente el lugar más feliz sobre la Tierra? Díganme qué piensan ustedes en la parte de los comentarios. Y creo que aquí podemos dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, entretenido o informado. Si fue así denle amor al video y nosotros nos estaremos viendo en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y pues nada, bye!